Desde la complicada producción de un videoclip pasando por comerciales o programas televisivos, documentales, hasta la grabación de bodas, bautizos o cumpleaños, todo, absolutamente todo se lo podemos brindar con el aval que nos da la experiencia de más de 20 años. En Luis Zárraga Productions ponemos todo nuestro empeño para proporcionar a nuestros clientes la mayor satisfacción por el mejor precio. Llámenos o escríbanos, les garantizamos un buen día. Damas y caballeros, yo les voy a contar Damas y caballeros, yo les voy a contar Que el cuarteto con zongo, nadie lo puede bailar Que el cuarteto con zongo, nadie lo puede bailar Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Aquí se prendió la fiesta Hay catiras y mulatas Aquí se prendió la fiesta, señores Hay catiras y mulatas Aprovecha este momento Y llévatela Aprovecha este momento Y llévatela Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Hay música y mucho ron En el coco de la gente Hay música y mucho ron En el coco de la gente A mí me trae, 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 me trae de cabeza Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Y sigue llegando gente, a esta fiesta fenomenal Y sigue llegando gente, a esta fiesta fenomenal Oye, qué música tan sabrosa, guau, y esa, qué pasa Oye, qué música tan sabrosa, guau, y esa, qué pasa Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces No, 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 no Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces Ven a bailar, este rico son, pa' que lo goces